Por tomar a su Mario, queriendo counterpiquear a Cindy de una vez antes del match Siempre hace, ella siempre lo hace, ya deberías acostumbrarte A mi, wey a mi me lo hizo el miércoles Me counterpiqueo antes de empezar el match ¿Cuál? ¡Por tu rosa! No, pero ahorita ya estoy sacando el avallo bien Sí, soy muy idioma Soy medio homosexual y ahora también uso a Bayonetta Está muy manca, pero pues ahí va ¡Mariquita, mariquita! Pues sí Bueno, ya empezó Vamos a empezar este match Este... Este match que es de Winner's Round 2 Venga SC7 contra TMX Crowd Un match muy... Muy malo de alguna manera para Mario Ya que el spacing que tiene Mart Es un spacing que le cuesta mucho trabajo a Mario para entrar Sin embargo, vemos a Mario haciendo sus típicos combos de ally Todos sus combos aéreos Veamos si puede meter más Le está costando entrar, como ya lo había dicho Debido al gran rango que tiene Este... Esta Cindy con su Mart Aparte, Cindy tiene una cosa muy rara Que su spacing lo hace muy bien Pero raro a la vez O sea, piensas ¡Ah, no me va a dar! Y sí me pegó ¿Me va a hacer Ertgard? ¡Ah, no me va a pegar! Sí, me pegó Cosas así muy extrañas Entonces, estamos viendo que Así le está llevando una pequeña ventaja Ya que estos dos personajes Tienen el potencial de matar muy rápidamente Este Mario ya se va limpiando O con un Ops más Con un Jab Lock Y Mart Con su puntita característica Desde Milling Simplemente en este momento Se le conecta una punta Casi casi en cualquier parte de la stage Adiós Mario Qué buen people grab De parte de Cindy Lo manda afuera Intenta capitalizar el Ezgard Ezgardea muy bien Con ese Down Tilt Ya vemos Regresa este Se ve muy bien Casi le rompe el escudo Sin embargo Logra hacerle un poco más de daño Con esos combos de Tray Down Throw a Upper Los dos tienen Stage Control Veamos Y llega mi buen amigo C Ayúdame a castear ¿Cómo estás C? Bien Aquí viendo a Condi Maravillosas Intenciones Antes de matar a un área Esa es la que se usara Pero bueno Eso es como matar el sueño Te enseño De todos los que tienen un sueño Aparte la última vez se ganó ¿Un braquet? ¿Un braquet? ¿Un braquet? ¿Un braquet? ¿Un braquet? Vaya, vaya Esa no me la sabía No sé si fue la última vez Pero Ella te ha ganado Minimo fue en esta temporada O sea Eso ya cuenta mucho Entonces Con relación Cuando le dije a Seven Ah, se toca contra Cindy Y dijo ¿Qué? ¿Carajo? Yo no lo sabía por qué Pero yo entendí el transforme de la historia Y si ya lo entiendo Y este Habla ¿Macho fue el burrito contra Mario? Ah, fue el burrito Corrin Vaya Es muy gracioso Es bastante mal macho Para Mario Ya que tiene demasiado rango Como lo estaba comentando Antes de que llores Le está costando a Seven Entrar demasiado Si te das cuenta No puede capitalizar esa vida No puede Entrar con un Ops más O algún otro miso Porque El rango de Marte De la espada De Marte Se está dificultando demasiado Y además Ahí vemos que ya le pudo quitar el stock Haciéndole un ring Al Al Dodge De esta Cindy Y nada más Haciendo un ring Fue que le pudo quitar el stock Veamos si pude Darle la vuelta Que bueno Mario con Rage También Sabemos que es muy peligroso Si vuelvo Estamos en un escenario Con un techo Bastante Y va a ser muy difícil Que mate con algo Muy young Pero Veamos si Este se me logra Este Regresar en primera Al stage Ya que pueda estar En la stage Ya que pueda capitalizar algo Mínimo hacerle porcentaje Ok Está el porcentaje Pero Si Se sale con ese Muy buen Dolphin Dolphin's lag Yo no sé por qué Tiene del fin Pero bueno Seven insiste En salir Y regresar Con un golpe Tener Este Vulnerabilidad Y Vulnerabilidad Y este Y muere Con un Upsmash A partir de Mars De Cindy Aparte No sé por qué Se fueron A Mindyfield No sé por qué Se fueron a Mindyfield Si sabemos Que es como De las stages Más peligrosas De Mindy Porque hace Cosas de Burjería Pero bueno Veamos Cuál es La decisión Ya se ven Para El Siente Stage El Van es Del Ilat Y Hay cambios El Burrito Sabanero De Corey Muy bien También Un personaje Que Cindy Sabe Usar Muy bien Ya puedes Usar Otro Personaje Que no Sea Mario Es que Le dije Que Iba a escoger A Matt Que en Él Es de Mario No puedes Te saco De las Trim Si no Saces a Mario Y Si se La Crey Yo Y Métese El Otro Los Audífonos Les Vamos A Los Jugadores Ya Que Los Podemos Molestar Con Nuestros Comentarios Nuestros Comentarios En Altisonantes Y Bueno Nos Estamos Preparando Para Al segundo Juego De esta Winners Round 2 Ronda 2 De Winners Contra ¿Quién te Tocó? ¿Quién te Tocó? ¿Y Ganaste 2-1? Ah Perro Vemos Al buen Germen Que Insiste En dejar A su Marta Atrás Y jugar Una Palotena Que Va Muy Bien Empezó Muy Manca Pero Ahorita Ya Es De Temer Le Obligó A Mejorar Mucho Su Neutral Porque Es Terrible Pero Bueno Empezamos Con Este Seguro Más De Mario Bueno Más Bien 7 Decidió Quedarse Con Mario Y Se Apenas Destination Al Parecer Las Plataformas Que Te Ayudan Normalmente A Mario No Las Hizo En Estad Ya Veremos Por qué A ver Si le Funcione Lo que sea Lo que sea No No Pues Si Tengo Tengo Más Y Este Este También Nos vemos Nos dijo Con el Buen L Se Se De Se De Se De Vivir Sale Entonces Luego Nos vemos ¡Vamos! 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 Siempre que pasa que el cual anda por vuelta Y en este momento si quiere... ...la ventana ¡Vamos! 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 Ok, no vamos a ver. Puede salir despacio, se ve... ¡Ah! Sí jajaja, sí, la soy yo! Oh, yo siento que sea un poco de esfuerzo junto... Pero que sonidos. ¡Gracias! De hecho, ya Mario lo... ...de esta... ...de esta... ...de esta... ...de esta... ...de esta... ...de esta... Ahora sí. Venga. El ganador es... ...Mario. Claro que... Si Luis es el campeón de Mart... ... si es que ganó... ...si tuvo... Final! ¡Gracias! 3, 2, 1... ...GO! ¡Gracias! 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 Esto lo le associated! ¡Gracias! 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 Me retardó siempre suyo. Todos las apartadas educaciones... чер puedes hacer, pero el que se hace es un poco de tiempo de tener a hacer un amor de una persona que es una persona que sí pero es que no, porque no es exactamente el que se te lo que llego a algo que siempre es no se escucha nada en lo que es siempre le cuestiono por qué siempre le cuestiono que no tiene confianza en su parte pero no se te gusta y ya su parte es bueno vamos ya empezamos otra vez tratando así ahora sí se puede hacer el comic se puede se puede se está jugando muy bien está jugando el perfectamente el spacing está haciendo honor a su saga su saga está manteniendo a Mario vivo sí 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 entonces estamos en un TMX contra un SS sí 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 la batalla por a ver qué crew es mejor sí no estoy viendo que sí 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 no le estoy dejando regresar sí 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 ya los dejo aquí con a la Sarita que está muy emocionada por castear no sé cómo dice eso no sé cómo dice eso no pongas aquí uuuy sí pero no sé cómo pasó eso pero siempre rueda o castigado pero con José no hay la forma de castigarle el rollo sí, no crees sí, está pesado ¿por qué, Mati? ¿por qué? ¿por qué corre? ¿por qué? ¿y Mart? ¿y sacaste uno con Mart? ¿los abroces este sí? no, es que se puede no, es que se puede no, es que se puede